rumbo de la tarde y en todo el país. Bueno, tenemos en línea al doctor Jesús Feris Iglesias, que es un especialista, un médico especialista en epidemiología, infectólogo, que nos va a orientar, a continuar orientando a través de este espacio a la población sobre el panorama que tenemos, las respuestas que deben darse y las expectativas que debe tener la gente frente a esto. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Domingo. Andrés L. Mateo, su amigo. Andrés L. Mateo, dos buenos amigos. Un abrazo para ustedes dos. Doctor, quisiéramos conocer de usted, primero, una descripción del panorama al que nos enfrentamos en términos de salubridad y la actitud que debe observar la población, la recomendación y la expectativa que puede tener frente a lo que se está haciendo y sus resultados. Mira, la República Dominicana muchas veces, pues la mayoría de veces llega tarde a las cosas. Y en esta ocasión también estamos llegando con algunos países que no han precedido en esta pandemia. y tenemos que tomar los éxitos en el manejo de esta pandemia y también conocer los errores. Los éxitos lo han tenido China y Corea del Sur, que ya la epidemia en esos países ha cedido. Ya hay casos separáticos, pero la epidemia como tal ha cedido. No así, aló, aló. La escuchamos, doctor. ¿Me están escuchando? Sí, sí, cómo no. Ok. Entonces, no así en Italia y en España. ¿Qué pasó en China? China tomó inmediatamente, con seriedad, esta epidemia y hizo un cordón sanitario y realmente dejó a las personas y sus casas en toda el área de Guarnan, que tenía 11 millones de habitantes, pero extendió ese toque de queda, vamos a llamarle así, a unas 44 millones de personas. Que salieran algunos casos, sí, pero cada vez que salían casos, ellos tomaban la actitud de cerrar las ciudades con la finalidad de que el virus no circulara. Eso mismo pasó también en Corea del Sur y hoy ya la epidemia en China y en Corea del Sur ha cedido. En Italia, por el contrario, que tiene muy buenas relaciones con China, sobre todo los telares, los telares, llegó el coronavirus y no le hicieron tanto caso. El hecho es que poco tiempo después se expandió por toda Italia y tuvo que entonces tomar una medida súper de emergencia de hacer prácticamente una paralización de toda Italia, de toda Italia. España está ahora mismo en la misma situación también. Entonces, República Dominicana había detectado primero un italiano y se hizo un cordón sanitario en Valla Ibe, donde se investigaron unas 37 personas. El italiano había estado o abrazó o estuvo cerca de ella, pero solamente estaba el italiano, se aisló y se dejó en cuarentena. Posteriormente, había ya cinco casos, pero todos eran casos importados. ¿A qué se llama un caso importado? Una persona que venga del exterior, que tenga una enfermedad, en este caso el coronavirus, pero que no contagia a los demás. Y en ese sentido, si se pone en aislamiento y se pone en cuarentena, pues no pasa de ahí. Y eso sucedió en los primeros seis casos, pero rápidamente de seis casos ya estaban en cuarentena o en aislamiento 21 casos. Y de esos 21 casos, entonces hubo un caso que ya se puede decir infección local, que ya había sido contagiada una persona. Y esa persona que se contagió, además, tenía positivo el virus de la inmunodeficiencia humana y concomitantemente con eso tenía tuberculosis. Pero la persona falleció. Entonces, teníamos ya un fallecido y una infección local. Ya había transmisión local. En epidemiología de esto, hay varias fases, hay cuatro fases. Fase uno, cuando los casos son importados. Estábamos en fase uno. Y tan pronto apareció esta señora, que estaba ya una infección local, estábamos en fase dos. En ese momento, las sociedades especializadas de infectología, de neumología y el sector de salud del Partido Revolucionario Moderno, se determinó que no debíamos esperar que la República Dominicana entrara en una fase tres, como le pasó a Italia y a España, sino actuar como actuó China, como actuó Corea del Sur, en la cual se paralizan todas las actividades por lo menos dos semanas, que es la circulación del virus, y detenemos la epidemia. Al paralizarse todo, aquellas personas que sean positivas ahora, pues se van a identificar, se van a aislar y se van a poner en cuarentena. Y en dos semanas, si no hay mayores casos, volvemos a la normalidad. En caso de que todavía no estemos debidamente controlados, podríamos extender el periodo. Pero esperemos que en dos semanas esta epidemia se controle por la falta de circulación del virus. Y por eso es que no se debe de tener reuniones de más de diez personas y suspender todo tipo de actividad donde haya aglomeración de personas. Sin embargo, doctor, yo quería preguntarle algo. En las medidas que anunció el presidente de la República anoche, pero además en la práctica del día de hoy, no se incluye el aislamiento social total. Es volitivo este, deja la voluntad de cada quien, no salga. Y en estos países donde... No, no, está prohibido los restaurantes. No, está bien, pero usted puede andar en la calle, puede visitar, puede ir a donde quiera. Yo vi gente ahora mismo tomando cerveza allí en una esquina, un grupo. Porque es a partir del jueves. Se dijo que era a partir del jueves. Pero incluye el aislamiento total. O sea, la prohibición de salir... No salir de las casas. Y eso lo han adoptado los países europeos, lo han adoptado Alemania, lo han adoptado Francia, lo han adoptado con mucha efectividad. Eso es lo que uno pretende en la República Dominicana, que se haga. Solamente para casos de emergencia, salir a la calle. Y algunas instalaciones que tienen que dar servicio, también pueden salir a trabajar. Tomemos de nuevo, doctor, esto, porque los oyentes deben estar edificados. ¿La medida incluye entonces el aislamiento total? Es decir, lo que ocurre, por ejemplo... Prácticamente un toque de queda. Es un toque de queda, exacto. Pero que la gente lo entienda, porque la gente no lo está entendiendo así, por lo que yo deduzco, ¿no? Bueno, pero hay que... Todos tenemos que cooperar con esto, porque la epidemia no tiene ideología, no tiene credos, no tiene rata, y no tiene condición socioeconómica. Es decir, que todos podemos estar afectados. Entonces, lo que queremos es que no circule el virus. Correcto. Y si no circula el virus, pues tenemos controlada la epidemia. Muy bien. Pero todos tenemos que cooperar en esto. Ahora, van a haber establecimientos, por ejemplo, los productores de alimentos, esos van a ir a su industria o su local artesanal, deben de tomar los cuidados del lugar. Esas personas deben utilizar mascarilla, deben utilizar guantes. Y la población, en sentido general, debe de lavarse las manos con agua y jabón, evitar estar cerca de otra persona, porque es de la única manera que se controla el virus. Muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy amable.